Le informamos desde muy temprano aquí en Primero Noticias que a eso de las tres y media de la mañana se registró lo que se reportó inicialmente como una balacera entre policías preventivos y policías judiciales de la Ciudad de México. Está en la línea de Primero Noticias el procurador del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas. Procurador, muy buenos días, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, un saludo para ti, tu auditorio. Pues mira, Carlos, la realidad es la siguiente. Ayer en la noche, ya a las horas de la noche, según las versiones que tenemos de la investigación que estamos ya realizando, unos jóvenes habían acudido a un lugar que se conoce como Naví Polar, esto está en Coyoacán, ahí por la colonia del Valle, y saliendo del lugar, ellos fueron interceptados por dos agentes de la policía judicial. Estos agentes de la policía judicial, pues prácticamente privan de la libertad a estas personas, los suben a un vehículo, a una camioneta, estamos verificando si la camioneta era un vehículo particular, no era un vehículo oficial. Quiero decirte que los policías judiciales no estaban actuando con oficio, no tenían una operación que se hubiese indicado por el mando de policía judicial, no estaban en patrulla de policía judicial, con lo que te quiero decir que ellos estaban actuando motu proprio, y estaban actuando por decisión de ellos mismos, fuera de la actuación normal de la policía. Entonces, privan de la libertad a estas personas, y realizan una llamada ayer por la noche al padre de uno de ellos, solicitando cierta cantidad de dinero para ponerlo en libertad, de lo contrario amenazando con que lo pondrían a disposición de las autoridades por un tema de droga. Es decir, Carlos, te estoy hablando de un caso lamentabilísimo, de extorsión de dos agentes de la policía judicial. El padre de este chico, después de recibir la llamada, él hace lo correcto, da aviso a las autoridades, en este caso lo hizo a la Secretaría de Seguridad Pública, el señor se trasladó a un lugar donde se le había citado, ahí tenemos a la Glorieta de Coyotes, en la Colonia del Valle, le cambian el sitio para Avenida Universidad de José María Rico, aquí llega la Secretaría de Seguridad Pública, cercan la camioneta, no sabe la Secretaría de Seguridad Pública que se trata de agentes de la policía judicial, los que están realizando este acto, y pues ahí inicia todo este diacrucis, estos pues huyen, hay una persecución, hay tiroteo, resultan lesionados varios de estos muchachos, uno de ellos con tres disparos de arma de fuego, uno en el pie, uno en la espalda y uno en el hombro, nos dicen que está fuera de peligro, otro muchacho en sedal, en el glúteo, otro muchacho en la espalda, que ellos pues entendemos que ya no tienen ningún problema, y otros dos chicos pues no resultan con lesiones, desventurosamente, estamos hablando de cinco personas, pierde la vida en esto un agente de la policía judicial de los extorsionadores, que el señor lamentablemente, toda pérdida de vida pues la lamentamos, pero estaba realizando un hecho delictivo, es un señor que se llamaba Ricardo López González, tenemos detenido al otro, que es Urizaray Lenin Méndez Apaseo, y bueno Carlos, pues las cosas como tienen que ser, es una extorsión, que lamentablemente realizó policía judicial, dos agentes que salieron del lineamiento que estamos planteando, del esfuerzo que estamos realizando por este cambio, y tengan la plena seguridad Carlos, que vamos a proceder con toda la fuerza de la ley. El saldo finalmente, ¿cuántas personas heridas, un judicial muerto y cuántas personas heridas procurador? Tres personas heridas Carlos, que son tres chicos que iban aquí, te digo dentro de esta gravedad, venturosamente hasta donde yo tengo la información, no tengo muchachos heridos de gravedad, parece ser que esto va a tener un mejor final. ¿Cuánto dinero pidieron procurador? Mira, la información que tengo, y esta es directa de un padre de familia, con el que yo tomé contacto muy temprano, he estado muy cerca ahí con la familia, he estado toda la madurez metido en esto, él me dice que le pidieron 10 mil pesos. 10 mil pesos. 10 mil pesos. Procurador, por último, ¿qué va a pasar con los otros judiciales, los que salieron vivos de esta? No, pues los policías judiciales que participaron en esto, pues van a ir a la cárcel, sin duda, ¿eh? Es secuestro, ¿no? Esto es un secuestro, punto. Es una privación de libertad, pero que tenía fines, como fines extorsionar. Independientemente de eso, pues quiero decirte que ese policía que está actuando fuera, nosotros llevamos como corporación policiaca, cuando existe alguna actividad que se encomienda a los agentes, pues un control de lo que se está haciendo. En este caso, ellos estaban operando solos, es una actividad fuera del marco de la ley, ellos actuaron indebidamente, y, pues hay que decirlo aquí, fue muy acertado, fue muy acertado por parte de los ciudadanos, haber llamado, haber pedido el auxilio de la policía, porque se trata, al fin y al cabo, de extorsiones, en donde, pues aquí es una instrucción muy clara de combatirla con toda la fuerza. Procurador, muchas gracias por estos minutos para Primero Noticias, y muy buenos días, el Procurador del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas.